Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al canal. Como digo, no tomes decisiones precipitadas en fin de semana. Mejor esperar al lunes y ver qué es lo que pasa. Y han pasado cosas súper interesantes. Y además hemos tenido comentarios geniales. Vamos a ver un par de detalles, hoy sin noticias, así que comenzamos. ¿Bien? Mola, eh? Mola. Bueno, pues Bitcoin, lo que decíamos, no tomar medidas el fin de semana porque en principio hemos ido otra vez a la zona, lo que dijimos, ¿vale? A la zona de soporte, una de las probabilidades que había, la que estaba construyéndose por las cuñas que estábamos haciendo. Y bueno, de momento hemos venido a la línea de tendencia, parece que la hemos roto, tenemos que esperar el pullback. Y ese pullback puede coincidir perfectamente con esta hombro, cabeza, hombro, que en dos horas aquí hay un doble hombro, un hombro raro, ¿vale? Pero si nos vamos a cuatro, tenemos uno, dos y así cumple con el pullback a la línea de tendencia y tira para arriba. Podríamos ya irnos a la zona de cuarenta y dos, cuarenta y cuatro, ¿vale? Primero objetivo. Siguiente objetivo es zona de cincuenta, pero, 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 ¿vale? Vamos a ver ahora un esquema importante que se ha estado repitiendo estos días y que se puede repetir después. Por eso decía que podía haber un bulltrap. Tenemos que estar atentos todos a esto, ¿vale? No es nada pesimista, es decir, si tiene que pasar, que pase, pero que estemos preparados para ello y que tengamos la estrategia adecuada para ello. Bien, primero quería aclarar que yo soy como soy, es decir, yo me expreso como quiero y en mi casa, en mi canal, lo hago con más razón todavía, porque eso es mío. El que quiera decir otras cosas, pues que lo haga el suyo. Lo digo porque, claro, es que hacen falta tantos insultos para hablar de tal y no sé qué. Yo, a ver, yo hablo como a mí me da la gana, igual que os dejo escribir como os da la gana a vosotros. Podéis comentar lo que queráis, como si me llamáis feo o barro, asqueroso, da igual. Bueno, dice otras palabras que directamente YouTube va a cortar, ¿vale? Pero es que ayer ciertamente me equivoqué y creo que hubo algo que no dije sobre Greenpeace, que es cínicos, ¿vale? Se me olvidó, no sé, no sé si lo dije o no lo dije, pero si no lo dije, ya lo digo yo. Son unos cínicos. Ya está, a partir de ahí ya cada uno que haga, que diga lo que quiera. Libertad. Es lo que tenemos. Y si puede ser financiera, mejor. Aunque yo lo llamo independencia, ya lo sabéis, la libertad financiera no existe. Yo no creo en ella, porque todos somos esclavos de un sistema que ya está establecido. Con lo cual, es lo que tenemos. Pero esa independencia mola, mola, ¿eh? Bueno, vamos a ver, porque tenía yo por aquí, de lo que teníamos de ayer, hemos vendido, ¿eh? Teníamos 0,1, 1. Una parte se vendió aquí, ¿veis? Dijimos que pusimos en esta zona. Otra parte en la zona de la toca de la inintendencia. Y ahora, como podéis ser para atrás, pues mira, vamos a vender un tercio, ¿vale? Vamos a vender, venga, 12. 0,12 y a mercado directamente. Venga, 40 pavetes a la saca. Eso ya están en la saca, eso ya no se mueven. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Aunque vaya a ser un poco más arriba, creo yo, ¿vale? Me voy a venir a esta zona de aquí, donde puede venirse a soportar fácilmente. 36,0,40. Venga, pues en 36,0,40. Le vamos a poner, pues el doble. 0,2, pues 0,02. Qué maldad. 0,021. Es que voy a hacerlo con el tirador. Pero bueno, está bien. Venga, vamos a ponerlo ahí. Y le ponemos ahí una comprita. Si baja aquí, una comprita. Y ahora, como todavía no llegamos al 0,05, nos quedan 0,10. Como aquí hay mechas, pues voy a ponerle aquí, veis que hay esta mecha de aquí y esta de aquí, pues donde se unen las cuatro mechas. Un milímetro más arriba, más o menos ahí, en 35,330. Venga. Pues en 35. 330 no me gusta. 350. Y 1, por si acaso. Que luego por un dólar nos quedamos fuera. 33. Uy, va. 351. Venga, pues ahí le metemos el 0,1. Ahí está. Y ya tenemos ahí esas compritas. Me he ido, se me ha ido a mí la pinza aquí y lo he puesto mal. Yo no lo quería poner aquí. Lo quería poner aquí. 35. Ah, bueno, he puesto 33. Vale. Vale. 0,1. Ahí. Ahora no me he dejado. Pues 11. Bueno, me importa. 0,11. Ahí está. Tenemos puesto dos compritas ahí. Con lo cual, nuestra posición subiría. Pero no me preocupa. Vale. Yo sigo manteniendo las compras que nos hicieron. Las sigo manteniendo abajo. El resto. Había 5. Entonces, 5 por 5, 25. Pero ahora tendría en total 3. Con lo cual me quedan otros 0,5 y 0,5. Que tengo guardados en la saca. Por si se va más para abajo. Y ya lo veré. De momento ni me preocupa. Mi precio. Liquidation price. Vamos a verlo. Espérate. Ah, claro. Ay, coño. Es que esto es así, para abajo. Para abajo. Para abajo, pero aquí. Bueno, hemos recogido bastante chicha. Estamos ahora en 78. De beneficio. Con nada que tenemos metido. Y no hay liquidation price. Ay, está 0, 0. Tiene que bajar Bitcoin a 0 para que me liquiden. De momento. Así que nada. Ahí. Ahí se queda. Que madure. Que si baja y hace ese otro hombro. Y luego se va para arriba. Bingo. Véis que a esta línea de tendencia que hay aquí. No le hagas caso porque son puzles míos. ¿Vale? La buena. La buena es esta. ¿Vale? Que es la que aquí intentamos pasar. No pudimos. Ya la hemos pasado. Tiene que hacer el pullback. Ese pullback coincidiría con esta zona. Incluso si va un poquito más abajo. Coincidiría con estas mechas. Que es donde hemos puesto la segunda orden. Orden 1 y orden 2. Aproximadamente. Y se hace ese hombro. Y se va para arriba. Tú de mon. Bueno. Tú de 42. Ganamos de un poquito de dinerito. Pues. 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 Aunque fuera desde aquí. Uy. Aunque fuera desde aquí. Pintando puntitos por todo el gráfico. Y luego los dejo ahí. Hasta el 42. Pues un 13. 13 por 5. Ya se me ha perdido la cuenta. Bastante. Como un 65%. No está mal. A ver si. A ver si se hace. Que esto no es. Tan sencillo como parece. Solamente es ponerlo ahí. Ya está. Vale. Bitcoin ha hecho un. Un nuevo movimiento. Parte de lo que esperábamos. Teníamos estrategia. Por si lo pasábamos. Y por si no lo pasábamos. Lo hemos pasado. Bien. Pues seguimos con nuestra estrategia. Exactamente igual. No cambiamos nada. Si algo funciona. No lo cambies. Porque es con lo que vas a ganar. Dinero. Ya está. Pero eso en todo en la vida. No solamente. En el trading. O en. No sé. A lo que cada uno se dedique. Si. Eres. Fontanero. Y te funciona. Soldado de una manera. Si cambias la soldadura. A lo mejor las tuberías. Ya no se soldan igual. Y se va. Yo que sé. ¿Sabes? O sea. Esto es así. No sé. Yo de fontanería. Pero. Algo así. Vale. Tenemos. De momento. La figura que parece ser. Parece que está ahí. Queriendo hacerse. Puede que no se haga. ¿Vale? Si no se hace. Ya estamos dentro. Si se va para abajo. Entraremos con más. ¿Vale? Porque tenemos una zona de soporte. Pero. Eh. Hay una cosa. Que se ha repetido. Continuamente. ¿Vale? En una hora. Hemos estado chocando. ¿Vale? Con el 50% de RSI. Continuamente. A medida que íbamos bajando. ¿Sí? Hasta que lo hemos roto. Bien. De momento. De momento. Que hemos hecho romperlo. En una hora. Puede hacer pullback. Incluso caer un poquito por debajo. Para luego volver a recuperarlo. Para hacer esa figura que buscamos. Ahora bien. Estamos a cuatro horas. ¿Vale? Cuatro horas igual. Ha salido de ese rango vicioso en el que estaba. De esta zona. Que no hacía más que una, otra, otra, otra. Y al final ya ha salido también. Pero tiene que llegar aquí. Vamos a ver. Cómo se comporta cuando llegue aquí. Porque la última vez. Fijaros lo que hizo. Pum. Y aquí nos fuimos para abajo. Fue la que nos mandó al carajo. Lo veis. Aquí. Aquí está. Este toque. Fue el que nos mandó. Al infierno. Desde los 58.000. Por eso digo muchas veces. No miréis el precio. Mirad lo que nos dice. Lo que tenemos delante. Vamos a subir esto un poquitito. Para que se vea. El gratis. Mañana. En el vídeo de mañana. Vamos a hacer dos cosas. Que son muy interesantes. Una son unas cuentas. Que esas os gustan. Seguro. Es un buen ejemplo. Y otra. Va a ser. Poneros el. El script de medias. Que no lo tenía ya preparado para hoy. Aunque está por ahí por el canal. Pero es que no sé exactamente dónde está. Entonces bueno. Luego lo vuelvo a poner. Para que lo descarguéis. Lo tengáis. Sobre todo el que tenga trading view gratis. Viene. Viene de perlas. Pero de perlas. Bien. Entonces. Ahora. Si en cuatro horas. Viene a esta zona. Y nos manda para abajo. Posiblemente. Nos mande para abajo. A apoyarse en toda esta zona. Que ha sido. Resistencia. Ahora es soporte. Debería. Debería de serlo. ¿Vale? Ahora bien. Pero qué significa una bajada. Desde aquí. Hasta esa línea. Es algo así como. Esto. ¿Vale? Es una caída de este tipo. ¿Vale? Con lo cual. Si cumplimos. Ese hombro cabeza a hombro. Y nos vamos para aquí. Y luego caemos. ¡Pum! Podemos caer a la línea de tendencia. Esta. Que hay aquí. Y ya veremos si es válida. Hay que redibujarla. ¿Vale? Porque está mal. Donde sea. Bueno. Vamos a ir viendo esos movimientos. Para intentar aprovecharlos. ¿Vale? Pues yo digo que esto hay que exprimirlo como un limón. Hasta el final así. Hasta que caiga la última gotita. Pues eso. A veces nos hostiaremos. Porque esto es así. Sufrimos. Hay entradas que hacemos mal. Se nos da la vuelta el mercado. Sí. Pero es que es parte del juego. Y tenemos que estar preparados para ello. Tanto. De aquí. Como de aquí. Bien. En cuanto a Bitcoin. Poco más que comentar. Lo importante. Es que si luego nos subimos. Más arriba. ¿Vale? La zona que decíamos de 50. En la cual. Podríamos tener. Una. Un bull trap. ¿Vale? Es decir. En diario. Vamos a verlo mejor. ¿Vale? Vamos a dibujarlo. Si ese hombro cabeza. Hombro de 4 horas. Bla 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 bla. Se cumple. Y hacemos lo que sea. Y subimos aquí. Y de aquí. Pasamos a la línea de tendencia. Y llegamos otra vez de nuevo. Y atacamos la zona de 50. Sería. El momento ideal. Para hacer. Una trampa para toros. No es tan inclinado. ¿Vale? Se podría volver abajo. ¿Vale? Entonces. Fijaros. Lo que estoy dibujando. Podríamos dibujar un doble suelo. En diario. Ahora bien. Lo importante sería que se quedase ahí. Que no se fuera más abajo. ¿Vale? Que ya nos dijo Figo Bonacci. Que teníamos una zona aquí. Y otra zona por aquí. ¿Vale? Una aquí. Y otra aquí. Esas son las dos zonas que tiene Figo. De momento. El RSI nos dice otra cosa. Ya volvemos a intentar recuperar nuestro canal. Tocamos una vez. Tocamos otra vez. Esto sería un doble suelo RSI. Por así llamarlo. ¿Vale? Y ahora tenemos esta resistencia de este pico que hicimos aquí. Que hay que llegar a él. Y luego. A ver si vamos a para arriba. Lo malo sería eso. Que el comportamiento que ha tenido en una hora. Lo pase a cuatro horas. Y luego. Lo vuelva a pasar en diario. Como pasó aquí. Que lleguemos aquí. Y nos vengamos para abajo. Entonces nos metemos en la ostión del siglo. Hay que decir las cosas. Si lo pasamos no. Si lo pasamos no vamos. Tú de mundo. Tú de donde queremos. Pero. Por eso hay que. Estar. Si haces esto. ¿Qué voy a hacer? Y si haces esto otro. ¿Qué voy a hacer? Como hago yo todos los días. Y os enseño. Mira. Pues ahora he hecho esto. Ahora he hecho esto. Otro. Y todos los días. Cae dinerito a la saca. Por eso se trata. Tampoco voy a enseñar todo lo que hago. No seáis listos. A ver. Ethereum. ¿Qué no dice Ethereum? Pues. Espectacular. 0,69. Qué guapo. Pero es que lo había visto en 0,65. No lo había vuelto a ver. O sea. Es que llevo un día bastante generado. Y bueno. Llevo varios días bastante ajetreados. Fijaros una cosa. Un detalle. ¿Vale? Que el Oling One no está dando el cruce negativo. Pero. Nuestra línea. Nitro. Está ascendente. Con lo cual no le hacemos ni caso. En cuanto de un cruce positivo. Porque esto se dará la vuelta. Entonces sí lo cogemos. Pero. Es que todavía no. Porque no sabemos si va a ser bueno. No va a ser bueno. Si se va a dar la vuelta. Si se va a ir al carajo. ¿Vale? Paciencia. Aunque la vela sea verde. Si hay gente que ha comprado. Porque ya dijimos. Con FIBO. Que había zonas muy buenas de compra. De hecho. Hubo incluso mucho mejores. Bueno. Pues ahora. A recuperar y a tirar para arriba. A ver si conseguimos ir a por este máximo anterior. Que eso sería la pera limonera. O sea. Padre, hijo, espíritu, santo. Amén. A por cierto. Los mandamientos. Tenemos unos mandamientos. Para todo. O sea. Me habéis puesto mandamientos. Para la paciencia. Para las compras calonadas. Para los. Plan B. Para la. Informate y fórmate. Para liquidez. Para. Yo que sé. Aquí. Y de todo. Muy bien. A ver. Como naricen los. De alguna forma los. Voy haciendo un cóctel con ellos. Y sacamos. Los. Diez mandamientos. Tengo que cogerme los originales. Y a ver. Si de alguna forma. Ahí les. Les metemos. Ahí. Caña. Y luego. Lo presentamos con unas tablas. Y decimos. Abre Bitcoin. Los que van a morir. Te saludan. Pero procuraremos salir victoriosos. Bien. Ethereum. Muy bien. En general. Ha habido una subida. Importante. Otra cosa que quería comentar. Antes de que se me olvide. Es esto. Vale. En Discord. Pues hay una persona. Que ha hablado del QFS. Habéis preguntado sobre el QFS. Y hay un vídeo. Sobre el QFS. En el canal. Que os lo dejo por ahí. Vale. Por ahí. O por ahí. Por ahí. Por aquí. Por ahí arriba saldrá. Vale. Para que más o menos sepáis lo que es. Pero os digo. Así a poco de pronto. que es el. ¿Cómo decirlo? Un reseteo de la economía mundial cuántica. ¿Vale? Y esta gente está metiendo. Por todos los sitios. Mensajes de este. De este tipo. Para que los veáis. O sea. Es de coña. O sea. Pero claro. A ver. Aquí lo tengo. Bueno. Ayer os leí lo del. Lo del V99. Que si el oro. Que si plata. Que si tal. No sé qué. Vale. Pues fijaros. Hoy. Como lo hacen. Son unos capullos. Porque además. Les mandan links. Para que se registren. en blockchain.com. Etcétera. Etcétera. Para sacar la pasta. ¿No? Pero fijaros. El logo que hay. No sé si se verá. Es el de Toro. ¿Vale? Lo manda. Mi madre. Dice. El reinicio global. De divisas. GCR. Les encanta. Vestirlo así. Está ocurriendo. Mientras hablamos. El sistema financiero cuántico. QFS. Está activando. Y el futuro del dinero. Es cripto. Se han comido el coco. Esta es la mayor transferencia. De riqueza. De la historia. De la humanidad. Ley. Nesara. Gesara. Tela. ¿Estás listo? Comience ahora gratis. Claro. Esto ya sabes. Un link. Las regulaciones de criptos. Están casi listas. Con la demanda. De la SEC. Versus Ripple. Ripple. XRP. Es la criptografía. Más importante. Utilizada por el nuevo QFS. Mejor compre XRP. Antes de que finalicen. Los asentamientos. Ya está bombeando a lo grande. Con ganancias masivas. Masivas. O sin IVAs. O IVAs incluidos. Da igual. Cripto ya está explotando. No se lo pierda. XRP. XLM. Algo. Will. Por 10. Por 100. Por 1000. E incluso más. Eso es más del 1000% de retorno. Empiece hoy mismo y gratis. Y otra vez el link. Obtenga más información sobre el establecimiento financiero global. El sistema financiero cuántico QFS. En el saraje. Ahora ya metió a Trump. Trump. Sara. Aquí. Grita. Awakening. Usa mi link de referido. Escripto.com. Bla 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 bla. Y conseguiremos los dos 25 dólares. Están promocionando esto. Tal. Remember it's safe. Aquí habla ya de Doge Token. Ahora ya le mandan algo en inglés. Precisamente para los que no saben inglés. Y se hagan puzles. Está subtitulado de una forma que flipáis. Vale. Y pone. Igualmente la web oficial de Doge. Os lleva a la Stellar Networks. Allí os haréis con una cuenta. Y podéis realizar compra de Stellar XRP o Doge. O sea. No sé. Si os habéis enterado de algo. Pero esto es lo que está metiéndole a la gente. Que son teóricos conspiranoicos. Vale. Todo esto va también de. No sé si recordáis cuando se tomó el congreso. El de los cuernecitos del búfalo. Vale. Ese. Pues de su web. Nace toda esta mierda. Y mucha de esta mierda. Vale. Y bueno. Pues ahí. La gente se lo traga. Y se queda tan a gusto. Se queda más a gusto que un al gusto. O sea. Flipante. Bueno. Pero os lo digo para que veáis las cosas que. Que mandan. Pues a la gente del mundo mundial. Bueno. El oro. ¿Cómo está el oro? Bueno. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Veis? Un doble techo. Un doble suelo. ¿Vale? Y aquí. Pues nos hablaba Jaume. De que había en cuatro horas. Algo parecido. En Bitcoin. ¿Vale? Es decir. Esta. Esto que hizo aquí. ¿Vale? Y luego. Hizo un doble suelo. Y luego tiró para arriba. Muy bien visto. Muy bien visto. Porque puede ser la situación en la que nos veamos. Y de hecho. Esto describiría perfectamente la caída. Esta subida. Con una caída. Para llegar al 50%. En cuatro horas. ¿Vale? Del RSI. Recuperación. Otra vez arriba. Zona de 50.000. Para abajo. Cataplón. Volvemos a la misma zona. Hacemos doble suelo. Y a partir de ahí. Para arriba. Muy buen visto. De claro. Un buen alumno. Pues que toma buenas notas de las cosas. Es lo que tiene. ¿Vale? Doble techo. Doble suelo. Y patapú. Fantástico. Fantástico. Además. La zona. La zona. Anterior. Toda esta zona. Es una zona también muy similar. Os invito a que lo veáis. Es el oro. Contra el dólar. XAUUSD. ¿Vale? Aquí. Aquí para que lo veáis. XAUUSD. Dólar estadounidense. El oro. Del día. 8 de marzo. 8 de marzo del 21. ¿Vale? Mirar el dibujo que hizo. Y bueno. Vamos a ver. Si se cumple algo similar. Fijaros. Después del doble suelo. Bam. Guay. Una buena nota. Le voy a tener que dar una mención de honor. Porque muy bien visto. Bueno. El SP500. Un doble suelo. Para arriba. Con el ejito. ¿Qué más teníamos por ahí? Vamos a ver las altcoins. Contra el Bitcoin. Ganadoras, perdedoras. Perdedoras los cortos de Bitcoin. Los más perdedores. Fijaros dónde van. ¿Vale? Recordad cuando hicieron esto. Que es un doble suelo. Y se tiran para arriba. Estamos en cuatro horas. Y lo vemos en diario mejor. ¿Vale? Este doble suelo. Para arriba. Patapum. Ahora se están estrellando. Que sigan estrellándose. Pero tenemos que tener en cuenta. Que si rebotaron en esta zona. Y bajan en esta zona. Pueden volver a rebotar. ¿Vale? O sea que. Indicador 1. Que tenéis que ver. Y vigilar. Vale. Para, para, para. ATM. Para abajo. AERGO. ADRDR. Poli. Elf. Power. IOTX. Ayer subía. Hoy baja. Eso es. No ha podido. Con el máximo anterior. Y otra vez le mandan para abajo. Ripple para abajo. Comprar Ripple. Comprar Ripple. A ver. Yo no digo que Ripple no sea parte del futuro. Evidentemente. Pues claro que lo es. No nos podemos engañar absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque el sistema bancario es el que está adoptando. Por desgracia. Todavía no está claro del todo. ¿No? Pero. No hay que obviar la realidad. Con lo cual. Pues. Tener. Perdona. Esto es monero. Tener algo de Ripple en la cartera. No hace daño. ¿Vale? Sobre todo si lo compramos a precios. Con lo que estamos ahora. Monero es lo que hablamos de las. De las monedas. De las. De las monedas que nos dan cierta privacidad. Están subiendo ante la posible subida de. Que además la subida. La subida de impuestos. Es en todo el mundo. Y ayer nos comentaba. Luis creo que en el canal de. En el canal privado. De Telegram. Nos comentaba que en Perú. Cuando tú haces la declaración de la renta. No. No te devuelven. Si te sale a devolver. No te devuelven la pasta. Lo que hacen es. Si al año siguiente tienes que pagar. Te lo descuentan de ahí. Digo. Y cuando te mueres. ¿Qué pasa? Si tienes algo a tu favor. ¿Vale para tus herederos descontarlo de los impuestos que tengan que pagar por la herencia? Me dice. No. Tío. Pues vaya. Hostia. Eso es peor que un casino. O sea. Es tremendo. Joder. Siempre ganan. Siempre. Nunca. Nunca te van a pagar. Entonces. Es totalmente injusto. No me extraña que luego. Se revuelvan como se revuelven. Es tremendo. Dodge bajando un poquito. Ahora mismo. Un 0,79. Y de pérdidas no hay más. A partir de ahí empezamos. Verde. 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 WALA. Como mola. Vamos a darle la vuelta. Y en los ganadores tenemos a Matic. Como no. Ayer se estrelleó y hoy. Otra vez para arriba. Va. Va por los máximos. O sea. Pero. Al hacerle un hombro cabeza. Y se hace otro hombro. Vale. Ya séis lo que viene después. Volver a la línea verde. Cualquier compra en esta zona de Matic. Es muy buena. En la zona de 49. Vale. Porque ha sido una zona bastante buena. 49. Un poquito más arriba. Por si acaso. Pero jodo. Madre mía Matic. Es tremendo. Es tremendo. AST. Recuperándose. Muy bien. Maker. Maker. Es que gana todos los días. Está otra vez en máximos. Esto es tremendo. Decirme que no. Decirme que Maker no es tremendo. O sea. O sea. Es brutal. Oh my god. Oh my god. Ahí está. Mithril. Dando el rep. Es que algo lo pasó bastante mal. Y todavía no sale del pozo. Pero. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que nos deja el mercado. Enjin. Hombres de poca fe. Perdió el soporte que quería. El soporte que estaba tocando. Y ahora está. A ver si lo recupere. El momento que lo recupere. Irá otra vez para arriba. Pero. No está mal. Dentro del canal que le íbamos siguiendo. Hacia abajo. Vale. Vamos a quitar la flechita esta. Que tengo por aquí. Bueno. Aquí tengo un punto perdido. De los que yo siempre dibujo. Imagino que os pasará a todos. Vale. Y. Enjin. Sigue su camino. Que lleva tiempo haciéndolo. Lo que pasa es que aquí se ha perdido precio. En este. En este no lo hacía. No perdiendo una zona. Esta si lo ha perdido. A ver. Es normal. Lo han perdido todas. Pero es que ya lo está recuperando. O sea. No es extraño que en un par de días. Ya esté. En esa zona. Vamos a ver. Lo que está muy abajo ahora. Ahora tiene que. Ahora sí que esta línea que tiene aquí. La tiene que romper la secundaria. Esta. Vamos a quitarla. Y vamos a ponerle esta. Aquí. Más menos. Vale. Tiene que tirar aquí y romper esta. Es la importante ahora mismo. ¡Caque! 18%. Uy. Después de la hostia que lleva. ¿Cuánto ha caído? A ver. Estuvo cayendo un máximo de un 63. Bueno. Ahora se recupera un 18. Bueno. Bienvenido sea. Todas estas recuperaciones. Bienvenido sea. En básica tensión. Toque un otro 16. A ver si pasa del 21.91. Esta zona. Bueno. Primero tiene que venirse a la zona de 20.58. Y sigue teniendo para arriba. Muy bien. Everex. Nah. Everex sigue sufriendo. Pero es que. Nano. Uy. Nano rebotando. Uy. Un chinorris. Yo no entiendo esto. Que los chinorris al rebote. Nada. Ve muy bien. 16%. Genial. Además. Pasando una zona que hay resistencia. Que si se convierte en soporte. Seguirá tirando. Irá por el máximo anterior. Fijaros que aquí parece que tenemos una zona de doble techo. Y se podía ir al carajo. Pero no. No son dos. Están demasiado alejadas. Son dos cosas que nada tienen que ver. Bet. Muy bien. Además. Quiero que salgas. Bet. Que estoy en negativo. ¿Ves? Yo si estoy en negativo. Estoy en negativo. No pasa nada. Estamos en pérdidas. No pasa nada. Se espera y se aguanta. Fíjate. Estuvo bajando hasta aquí. El que haya comprado bet aquí abajo. O sea. Se ha coronado. Se ha coronado. Pero bien. Pero no pasa nada. Llegaremos a nuestro objetivo. Algún día. Dot. Debajo de esta línea que se estaba soportando. No puedo hacer el cangrejito. Porque justo cuando se iba a escapar. Vino el cataplón. Así que. Cangrejito. Al carajo. Vamos a ver ahora qué es lo que hace. Pero vamos. Igual se recuperará. Si es que esto es. Link tres cuartas de lo mismo. Llegó a la zona de soporte. Ahora está rebotando. Están bien. Bien. Todas en general. No le vamos a dar muchas más vueltas. Yo creo que. Que es que es algo general. A unas más y otras menos. Fijaros. Fijaros en las más potentes. ¿Vale? Cómo han aguantado. Primero cómo han aguantado. Y segundo. Bueno. Solana espectacular también. Perfecto. Además. Fijaros que decíamos. Esta zona es zona de compra. Casi llegó ayer. Hoy la está pasando. Seguimos. Camino. Sé que muchos la tenéis por ahí. Enhorabuena. Felicidades. Porque. Es un proyectazo. Coti. Le costará un poquito más. Porque es un poquito más flojillo. ¿Vale? No es por. No que sea malo. Es un poco más flojo que otras que hemos visto. Ethereum 067. Perfecto. Sigue subiendo. Que siga. Que siga. Yo quiero que pase el 069. De ahí para arriba. Perfecto. Audio. Audio. Me habéis preguntado hace poco por este proyecto. Lo desconozco. Pero. Es muy bebé todavía también. Nací en noviembre. Si es que. Y no sé exactamente. Si me lo contáis. No tengo demasiado tiempo para investigar. Yo hago técnico. ¿Vale? El fundamental. No es lo mío. Aunque leo. Veo. Tal. Pero no puedo. Es imposible ya. Coger los fundamentales de absolutamente todo. No es factible. O sea. No. No hay tiempo humano para ello. Para eso necesitaría un equipo de expertos. Si alguien se quiere sumar. Oye. Al equipo. Fantástico. Hay gente que se le da muy bien eso. Dice. Venga. Que yo me encargo fundamentales. Y vamos publicando. Pues oye. Ahora cuando pasemos al canal de Discord. Que pasaremos en breve. Pues. Quiero encargarse de noticias. De fundamentales importantes. De fundamentales más técnicos. Oye. Me lo decís. Y yo encantado de que crezcamos todos juntos. EOS. El Ethereum chino. Ahí sigue. Bueno. Pocas leche más. Zílica. Muy bien. Me alegro que Zílica suba. Zona de compra. Justo. A partir de aquí. A por el máximo. A ver si va a 500. Hombre. Zílica. Lo adoro. Es algún proyecto que me encanta. Y pocas leche más. El resto. Un poquito de trading. Para alegrar el día. Neo. Recuperándose un poquitito también. Stellar. Haciendo lo propio. Wow. Fijaros. Fijaros el leñazo que estaba metiendo. No lo he visto. Pero lleva aquí. A ver si cierra más arriba. A ver cómo termina el día. Todo esto es ver cómo va terminando el día. Y ya está. ¿Qué pasa? Que si Bitcoin. Ya sabéis. Si Bitcoin hace de las suyas. Y se dispara demasiado. También les hace pupa a las altcoins. Esto es algo que va con el paquete. Tenemos que estar acostumbrados a estos movimientos. Tiene pinta de querer hacer esa figura. Ya veremos si la hace. Si no la hace. Tampoco pasa nada. Es decir. Aunque haga un pullback normal. Y tire para arriba. Ya lo está haciendo. Ahora vamos a ver cuánto tiempo tarda en hacerlo. A lo mejor esta mañana. O pasado. Incluso no lo hemos hecho. No lo sabemos. Ha empezado bien la semana. Por eso decíamos. No tomar decisiones en fin de semana. Descansar. Reposar. Aprovechar. Hacer cosas. Yo que sé. Yo este fin de semana. Ha sido increíble. Porque he hablado con mi mujer. Y es una persona. Oye. Que es simpática y todo. O sea. Aprovechar a conocer a los que tenéis más cerca. Hombre. Así que. Bueno. Poco más. Que el mercado siga así. Y poquito a poquito. Y recuperando las carteras. Ya os diré la estrategia que vamos a seguir. Y bueno. Pues de momento. Ya sabéis los primeros pasos. Yo creo que ya os lo he dicho. De aquí a septiembre. Ya iremos diciendo cositas. Porque hay muchas cosas que comentar por el camino. Y que hay que ir. Navegando. ¿Vale? Navegando. Porque el mercado hay que verlo en estos momentos. Pero también hay que verlo en el plazo que tenemos después. Y lo que tiene que venir. Así que bueno. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. 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 Chao.